Hola mis amores, buenos días y hoy iniciamos julio de la mejor manera con una gran energía con una musiquita de fondo, de mucha meditación, con una musiquita de fondo, de mucha luz precisamente porque lo que quiero es que este mes de julio nos abramos a las sorpresas nos abramos a la buena energía porque viene una energía para julio muy renovadora ya concretando aún más, ya con muchas claridades de esos procesos que son necesarios integrar en nuestra existencia, alineados con la luz, alineados con el amor, alineados con reinventarnos alineados con ser nuestra mejor versión entonces hoy vamos a hacer este horóscopo signo por signo, con mucha disposición, con mucha luz con toda, toda, toda la energía y con toda la alegría para integrar un aspecto de paz en nosotros de realización, de luz, de gratitud frente a la vida, frente a todo lo que hemos venido enfrentando comprendiendo, entendiendo que todo realmente es un propósito, ¿cierto? entonces mis amores, primero vamos a cerrar los ojitos, a ofrendar nuestra vida a Dios y a todos los seres de luz y vamos a llamar a todos los ángeles y arcángeles para que nos den una información clara, contundente y luminosa cerramos nuestros ojitos y escuchamos esta música de fondo que nos llena de armonía, de conexión y nos llena de armonía, de conexión inhalamos y exhalamos y mientras inhalamos y exhalamos vamos sintiendo como nuestros ángeles nos llenan de luz, de amor, de claridad e iniciamos con el signo de Aries 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 lleva un proceso muy especial un proceso muy luminoso en el que ha venido trabajando en cada aspecto de la existencia en esta ocasión Aries será acompañado por el ángel Eiael el ángel Eiael es un ángel guardián y este ángel guardián es supremamente amoroso este ángel guardián es un ángel que transmite alegría y te va a brindar profundo equilibrio emocional y mucha protección por el proceso y la etapa que tú Aries estás atravesando y que estás enfrentando entonces vas a tener durante este mes la ofrenda de constancia y solidez generando una adaptación y una alineación en tu temperamento para que estés lleno de luz lleno de amor muy, muy, muy luminoso y desde ahí comprender un estado de paz y armonía vas a trabajar con el color azul oscuro para conectar esa maestría y al mismo tiempo vas a trabajar con el metal plomo que te va a ayudar a poner los pies sobre la tierra llama al ángel Eiael para que te ayude a ampliar la conciencia y la percepción para que puedas tener esa serenidad esa resiliencia frente a todos los procesos y también para que te ayude a tener la sabiduría para preservar y expandir todos los bienes materiales que has obtenido a través del esfuerzo de tu labor también llámalo para que te ayude a tener concentración en todos los procesos que implican intelectualidad y que te ayude en esos procesos emocionales que has venido enfrentando estarás iluminado por el Espíritu Santo todo este mes tendrás solidez en todos tus emprendimientos y te vas a destacar por esa capacidad de conectarte con lo que amas y hacerlo de la mejor manera vas a ser un ser durante este mes influyente en proceso de conexión con la confianza y en un proceso de honestidad interna y externa muy profundo es importante también que sepas que la época que inicia para ti estará marcada por el amor por la sensibilidad y todas las relaciones amorosas cobrarán un nuevo vigor y es probable que se presenten como dudas e indecisiones a la hora de elegir pareja pero no tengas preocupación para eso llama a él a él y pídele a que te ayude a tener ese centro centro emocional para que puedas escoger de la mejor manera y escuches tu corazón es un momento excelente para todos los procesos que puedas hacer en relación a invertir en negocios como por ejemplo la bolsa compra y venta de acciones y esas cosas ¿cierto? muy bien seguimos entonces con el signo de Tauro y Tauro tiene un ángel supremamente supremamente especial me da mucha alegría para Tauro porque ha venido con un proceso muy fuerte de trabajo a nivel mental a nivel de programación neurolingüística y este mes de julio Tauro estarás acompañado por el ángel Ariel el ángel Ariel es un ángel maravilloso que está relacionado con el espíritu de la abundancia nos invita a conectar el cielo nos invita a generar toda esa conexión con la abundancia agradecer a Dios por todos los favores recibidos entonces este es un mes Tauro para estar muy conectados con la gratitud para propiciar nuevas ideas y abrir perspectivas profesionales para tener muchas muchas revelaciones a través de los sueños recuerda que el ángel Ariel es un principado y este principado se invoca para tener revelaciones en los sueños como ya les había dicho tener nuevas ideas que iluminen los caminos agradecer a Dios todos esos bienes que nos envían y que solemos compartir con otras personas este mes de julio para Tauro es un mes de compartir y de compartir esa gratitud también estar en ese compartir también la palabra para tocar corazones para mover mentes vas a tener ideas geniales Tauro pensamientos sublimes el espíritu fuerte tu espíritu muy sutil necesitas ser muy discreto pero con la capacidad de resolver todas las situaciones difíciles que se vayan presentando y tomar decisiones en el momento correcto ojo con eso es necesario no estar dando oportunidades y oportunidades y oportunidades porque ahí no se toman decisiones en el momento adecuado es necesario tomar decisiones a través de las acciones a través de lo que estás viendo en cada acción vas a necesitar mucho meditar bueno te vas a dar cuenta que todo el proceso que haces a través de la purificación de tu espíritu a través del servicio y en favor de todos tus semejantes te van a beneficiar grandemente en tu proceso espiritual y como en la realización de tu ser vas a utilizar medios tecnológicos para conectar también como la diseminación de tu mensaje y eso es bonito entonces todo lo que hagas a nivel tecnológico que lo puedas aplicar como en tu proceso de búsqueda y de compartir espiritual vas a estar en un lugar importante y destacado de la sociedad entonces promueve mucho el dialogar promueve mucho el compartir con los demás promueve mucho el ponerse de acuerdo y en la alineación con todo lo que es y existe es importante entonces que Tauro trabajes a través del arcángel Uriel con el color oro y amarillo y el metal es el oro la piedra con la que puedes trabajar Tauro es el diamante porque este cristal porque estás en un momento de resplandecencia es un momento de gratitud es un momento de expansión en un momento de agradecer entonces para que la energía del universo entre en ti y a través de ti eso es muy importante listo seguimos entonces con el signo de Géminis y Géminis tiene un ángel demasiado especial un ángel que es muy amoroso un ángel que es muy sabio y es el ángel Nitael es un arcángel y puedes trabajar con él el cristal del azabache y el metal del plomo para aterrizar este ángel viene a ti Géminis para protegerte de peligros de accidentes estás vulnerable durante este mes de julio entonces tienes que cuidarte mucho no exponerte pero también viene a darte mucha estabilidad laboral y a darte como retribuciones como fruto de tu trabajo te va a proporcionar buena salud buenas defensas entonces invócalo invócalo para para que te ayuden esos procesos de protección y para que sigas avanzando por el camino correcto este mes para ti será célebre en todo lo que escribas con elocuencia y eso te va a permitir conectar una gran reputación te va a permitir ser distinguido por tus méritos y virtudes y eso también va a permitir que generes confianza para que más adelante puedas ocupar cargos importantes es muy importante que sepas que estás destinado a asumir puestos de mando debido a tu visión debido a que puedes en tiempo que puedes prevenir que puedes anticiparte a los procesos para transformarlos a tu favor y de la mejor manera es muy importante también que que sepas que este mes debes trabajar géminis la justicia el equilibrio el corregirte ser muy fuerte a nivel de tus principios y de tus valores para que desde ahí puedas ser guía y puedas ser autoridad en ejemplo importante que trabajes todo lo que puedas desde el campo espiritual y metafísico es importante que trabajes todo lo que puedas desde el campo espiritual y metafísico especialmente todos los procesos relacionados con la meditación seguimos entonces con el signo de cáncer y cáncer tiene un ángel que casi no se conoce este ángel se llama Anahuel Anahuel es una potestad y te invita a trabajar con el cristal con la piedra agua marina y los colores gris y verde este ángel llega para apartar todas aquellas personas que son falsas todas las personas que son engañosas todas las personas que intentan como absorber tu energía entonces llámalo para que él sea tu guía espiritual y te ayude a adquirir todos tus sueños deseos y anhelos con el fruto de tu trabajo no solamente el trabajo a través de la función sino tu trabajo espiritual invócalo para que estés todo el tiempo protegido para que te sane a todo nivel y para que la prosperidad sea en ti y a través de ti en todos los ámbitos incluyendo todo el proceso profesional pídele que te ayude a encontrar la verdadera espiritualidad y a tener mucha sabiduría en tu proceso porque cáncer estás en un proceso muy muy sanador muy depurativo y la idea es que llegues a conectar un espíritu muy sutil que te permita abrirte a conocer diferentes facetas de la vida diferentes visiones y que a través y que a través de la conciencia puedas producir palabras y acciones verdaderas será un excelente tiempo para que también trabajes la conexión entre el cielo y la tierra y eso te va a permitir comprender los misterios de la vida a nivel de la relación interpersonal y la relación contigo mismo es un tiempo donde debes empezar a conectar conocimiento teniendo el aprecio por todo lo que te llama la atención y crees en algún momento que no vale la pena pero que realmente te va a ayudar a crecer un montón a nivel espiritual importante que trabajemos en el proceso de adaptación en cualquier ambiente en cualquier situación porque eso nos va a ayudar en un trabajo muy profundo a través de la flexibilidad mental y que no te preocupes por la seguridad sino que te sientas y te conectes con esa seguridad interna con esa certeza de que siempre todo va a estar muy pero muy pero muy bien seguimos entonces con el signo de Leo y con Leo tenemos un arcángel que es muy muy pero muy fuerte este arcángel es un arcángel muy poderoso es una es un ser que viene a impartir muchísima sabiduría se llama Yeiayyei y es una virtud y este ser tiene una función muy especial porque este ser socorre o sea tú Leo tienes la tarea con esta virtud con este ángel de amor solicitar acelerar los procesos curativos sí especialmente a nivel del cuerpo físico y del campo emocional vas a trabajar mucho este mes con el color rojo y naranja y con el cristal del rubí y también con el hierro porque es un tiempo de trabajar mucho la sanación del cuerpo físico invócalo para que te ayude a sanar desde esa parte también espiritual la tristeza y como ya les dije como nos ayudan esos procesos de curación entonces invócalo para que te ayude no solamente a liberar sino a comprender e integrar todo lo que se ha generado a través de la conexión con esa tristeza este ángel va a ofrendarte mucho coraje la capacidad de ser muy franco contigo mismo muy fiel muy alineado con lo que deseas vas a tener protección directa sí y vas a tener resaltados todos los atributos positivos de tu existencia serás considerado un ser de luz y un ser sabio si logras expresarte y relacionarte con inteligencia emocional muy importante recuerda ser sincero y tener un temperamento supremamente amoroso Leo porque eso va a generar confianza y también es muy importante que estés muy optimista y con la conexión con esa verdad interna en perfecto orden para que no pases por encima de ti sino que esa fidelidad te permita continuar en ese estado de alegría ama ama mucho comparte mucho el amor la afectividad disponte a recibir ese amor abraza sí y valora mucho todos los seres que tienes a tu alrededor y todos los bienes materiales también que tienes en ti porque esos son solamente producto de tu creación de tu abundancia interna que se manifiesta externamente seguimos entonces con el signo de Virgo y Virgo tiene para este mes un ángel que es llamado también ángel de la libertad es un ángel muy especial porque es un ángel dulce suave amoroso libre es un ángel que nos da la posibilidad de conectarnos con la alegría cierto y este ángel se llama Javakia Javakia hace parte de las dominaciones y él trabaja la luz gris y la luz verde su cristal es el agua marina y podemos trabajar para fortalecer la conexión con este ser con el metal mercurio en este tiempo entonces este ángel te invita a que generes una reconciliación con la familia a que seas más dulce con los seres que tienes a tu alrededor y sobre todo te invita a pedir perdón cuando tú pides perdón conectas la libertad te haces libre te quitas un peso de encima pero también él te invita a perdonar porque cuando tú perdonas también te liberas y te pones liviano llámalo y pídele que te ayude a perdonar las ofensas y que te ayude a tener la humildad para pedir perdón y que te dé y que te dé mucha conexión con la justicia divina porque eso te va a permitir estar en armonía y gratitud con todo cuanto es y existe durante este mes vas a tener activada mucho la energía de la colaboración generando y gestando un estado para el bienestar social es muy importante entonces como estás en ese proceso de perdonar y ser perdonado llevar a cabo acciones que te permiten conectarte con la paz con todos los seres que te rodean y contigo mismo y que te dé como esa realización personal ¿sí? tú siempre tienes la capacidad de ser líder pero para que ese líder sea un líder positivo y amoroso es necesario que más que suprimir tus sentimientos los dejes aflorar y te des cuenta que un líder también tiene la potestad y la posibilidad de aflorar sus emociones y sus sentimientos y que también es un ser espiritual viviendo una experiencia humana y que está aprendiendo entonces ¿cierto? y que no tiene que ser omnipotente porque no es la misión entonces siempre en todo este tiempo muy atento muy atento a tus acciones a tus sentires abrázate admírate y conecta esa fuerza interna para hacerte entender desde el amor para que puedas conectar ese bienestar emocional para que te apruebes a ti mismo ¿sí? y que también en consonancia puedas validar a los seres que tienes a tu alrededor porque ese validar al otro también es expresar el amor hacia los seres que tenemos a nuestro alrededor y es reconocer que también nos vemos y nos identificamos a través de los seres con los que compartimos seguimos con el siguiente signo es un este signo es Libra y a ver amigo Libra durante este mes de julio tenemos sorpresas y tenemos regalos siento una energía muy luminosa y te acompaña un serafín que se llama Mahasya Mahasya es un serafín que te confiere serenidad que te confiere fuerza moral que te ayuda a encontrar la paz interior y que te va a ayudar a fomentar la buena convivencia y la armonía este ángel te va a permitir vivir en paz con todo el mundo te va a permitir tener como esa fuerza interna para no equivocarte desde tu percepción eso que quiere decir que seas muy fiel en ti mismo y que todo lo que en todo lo que vayas a proceder lo puedas hacer desde un juicio fiel en tu corazón y con la certeza sin miedo sin angustias sin presiones del que irán o de la necesidad de aprobación este este mes de julio para ti Libra es muy importante que conectes todos los procesos que están alineados al conocimiento a la comprensión a los estudios a que inicies incluso estudios o que mires la posibilidad de iniciar estudios ¿por qué? porque estás un tiempo en el que puedes aprender todo con facilidad y rapidez y eso te va a permitir estarte transformando creciendo en cada área de tu existencia a nivel a nivel de la vida sentimental y a nivel de la vida profesional que son dos ámbitos muy importantes para ti amigo Libra vas a estar dotado de un gran equilibrio interior sentido de la justicia generosidad sabiduría es muy importante que no te limites en ese proceso de conexión espiritual y que puedas conectar esas fuerzas internas para reinventarte y reconocerte actúas actúas siempre de acuerdo a las leyes sociales universales no las leyes que impuso el hombre sino las leyes que impuso o que más que nos impuso es que nos comparte el universo para que vivamos de una manera armónica y amorosa es importante entonces que tu verdad se conecte a través de lo que eres que puedas caminar la verdad caminar la palabra que puedas estar en una perfecta armonía de luz en todo cuanto haces piensas expresas y compartes seguimos con el signo de escorpio y para escorpio tenemos una energía también muy especial escorpio para este mes de julio tiene algunas tareas bien importantes bueno primero que todo vas a trabajar con un ángel muy lindo que es una potestad y se llama Lecabel Lecabel es un ángel que te ayuda a brillar y que te ayuda a protegerte y te va a ofrendar mucha inspiración es el ángel que te ayuda a conectarte con tu propia medicina a verificar todos los conceptos de tu vida y que de esa manera pues sea posible tener una certeza sobre los caminos que quieres emprender este ángel este ángel te va a ayudar a resolver temas a nivel del ámbito profesional vas a tener muchas claridades amigo escorpio en este proceso te va a ayudar a solucionar inconvenientes y vas a tener muchas revelaciones si le pides que te ayude que te acompañe y si te sincronizas y le permites que haga la obra de amor en ti vas a estar dotado de mucha fuerza para enfrentar los obstáculos este va a ser un mes fuerte para ti pero no desde lo negativo sino desde un estado de empoderar cierto cierto debes tener mucha cautela con el poder cierto y abrazar el poder desde un estado de luz y de amor vas a tener una protección natural y no te preocupes porque esa parte de la abundancia como la fortuna digámosle así se va a expresar en la medida en que tú expresas tus talentos muy importante también que recuerdes que siempre debes conectar desde un yo superior y ese yo superior te da la posibilidad de conectar esos de conectar con naturalidad eso eso es como esa fuerza interior para expresarte y para acoplarte con los seres con los que estés compartiendo vas a tener mucha confianza en ti mismo y ese exceso de confianza es maravilloso pero al mismo tiempo también te invita a que seas muy 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 reflexivo listo Scorpio seguimos seguimos entonces aquí con el signo de Sagitario Sagitario vas a tener un mes muy especial este mes va a ser un mes luminoso un mes disfrutable un mes de de mucha introspección vas a trabajar con un ángel que es una virtud y se llama Nemamiah Nemamiah te invita a trabajar con el cristal del rubí a trabajar con el metal del hierro y te invita a liberarte a liberarte como de las viejas costumbres de las malas costumbres te invita a conectar ese estado de libertad de enmendar aquellos errores que como que te generan alguito de culpa y desde ahí entonces poder abrir canales a nivel mental para manifestar todos tus sueños deseos y anhelos vas a tener un proceso de mucha lucidez en cada aspecto de tu vida y eso te va a poder conectar prosperidad en todos y cada uno de los sectores de tu vida solicita mucho poder tener canales abiertos a través de los sueños pide claridad pide mensajes pide solucionar y avanzar en diferentes procesos para para que de esa manera a través de los sueños también tengas una serie de claridades que te van a impulsar pide mucha protección y guía para todos los seres con los que con los que trabajas también para que todo tu equipo sea un equipo lleno de luz sea un equipo lleno de amor sea un equipo lleno de armonía vas a ser incluso colocado en posiciones de liderazgo y ahí vas a tener que medirte en esa capacidad de amor y de paciencia para trabajar para mejorar lo que encuentras para tener éxito y algo muy importante vas a tener una gran conexión y un llamado a los viajes al exterior cierto sabiendo que estamos en este tiempo en un tiempo de pandemia pues te invito a que vayas planeando vayas visualizando vayas gestando esos deseos de moverte para que una vez pueda pasar este tiempo de recogimiento puedas abrir los brazos y ir a conectar la energía de otros territorios muy importante entonces que trabajes en ese proceso de auto observación e iluminación a través de la conciencia seguimos entonces con el signo de Capricornio y Capricornio tiene un mes un poco exigente siento que es un mes de mucha reflexión vas a tener de compañía un ángel que es una virtud se llama Meyel y te invita a trabajar con el cristal del agua marina y el metal del mercurio te va a brindar mucha protección este ángel y te va a invitar a que vivas la vida paso a paso sin afanes llámalo para que te proteja también a nivel económico y que te permita tener como inspiración en cada proceso de tu existencia para que puedas caminar en una coherencia muy profunda vas a destacar durante este mes sobre todo por la fuerza de voluntad para aprender y para transformarte es muy importante que puedas conectar los estados de tolerancia o sea ser muy tolerante de generosidad que puedas tratar de comprender y buscar el lado positivo de las cosas y poder ver los defectos de los demás no como una crítica sino como una oportunidad que te lleva a mejorar porque está despertando y moviendo algo en ti es muy importante entonces que trabajemos en ese proceso de reconocimiento de ese ser adulto maduro que conecta un intelecto luminoso y que además conecta una sabiduría alineada en esa luz intelectual con una luz a nivel del cuerpo físico eso te va a dar mucha vitalidad mucho equilibrio y muy importante amar y ser amado es decir tener relaciones de muchísima armonía evitar esas relaciones que son tóxicas conflictivas difíciles porque eso te baja la energía ¿sí? y abraza y conéctate mucho 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 con tu familia porque eso te va a hacer mucho bien con tu familia primaria ¿listo? vamos a seguir con el signo de acuario y acuario tiene un ángel muy especial se llama Ja Ja yayel Ja yayel es muy bello este ángel tiene una polaridad femenina muy suave que nos invita a la belleza de la vida a conectar la fuerza para romper todo aquello que nos oprime romper las cadenas romper los hilos romper todo aquello que nos ata y vamos a pedirle a Ja yayel que nos confiera valor que nos otorgue seguridad ¿sí? y que nos permita tener valentía para enfrentarnos a nosotros mismos y hacer de nosotros nuestra mejor versión es un tiempo entonces amigos de acuario para liberarnos de aquellas personas que son opresivas de aquellas personas que quieren de pronto pasar por encima de nosotros o que no están en capacidad de reconocer nuestro talento y nuestra luz muy importante que tú te proveas amigo acuario esa paz esa fuerza esa serenidad y esa capacidad de estar en armonía contigo mismo porque de eso depende que este mes pasen muchas cosas buenas a través de el cumplimiento de tus sueños deseos y anhelos y la prosperidad y la abundancia y finalmente entonces con el signo Pisces que vamos terminando entonces tenemos un ángel muy bello muy amoroso se llama Riquiel Riquiel es un ángel guardián y te invita a trabajar con el zafiro y el metal del estaño te favorece durante este mes para el buen entendimiento a nivel familiar así que todas las conversaciones y los procesos que estén pendientes es muy necesario que los conversemos también te va a ayudar a protegerte sobre las calumnias y todos los procesos que están asociados al mal pensamiento de otros hacia ti este mes es un mes importante para que te conectes a abrir la percepción interna que encuentres en ti mismo eso como ese eslabón perdido o eso que tú dices ay no sé qué no sé dónde que me hace falta cierto y esto te va a permitir entonces también ir encontrando niveles de plenitud de armonía niveles de de autorreconocimiento para que te ames y liberarte de ese no me hallo para sentirte en casa en cualquier lugar donde sea que estés este mes vas a estar dotado de fuerza de una energía muy positiva actuando de una forma muy benevolente frente a ti frente a los tuyos frente a los demás este mes vas a tener muchísima creatividad pero también vas a sentir el llamado fuerte 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 de cumplir tu misión entonces es muy importante que si no sabes tu misión pues entonces recurras a la meditación para que los ángeles te cuenten cuál es tu misión o que te hagas de pronto una terapia de canalización donde puedas saber con claridad cuál es tu misión social tu misión personal y cómo llegar a cumplirla de una mejor manera porque eso te va a dar mucha certeza y te va a dar una gran capacidad de expansión importante entonces abrazar a todas esas personas amadas y conectar entonces esa capacidad de intuición para manifestar la luz en ti y a través de ti este es un momento favorable para negociar con personas de rasgos superiores eso quiere decir por ejemplo hablar con un jefe para un ascenso solicitar un crédito esas cosas y si tienes como como ese deseo de de ascender o avanzar o cambiar de empleo es el tiempo es el tiempo Pisces de enviar hojas de vida de ir a hacer entrevistas de pedir el aumento porque estás en ese tiempo de de cumplimiento de sueños deseos y anhelos así que mis amigos así termina nuestro horóscopo lleno de luz lleno de amor y nos invito a conectar desde la luz y desde la claridad para que siempre nos asumamos para que siempre expresemos la mejor versión en nosotros mismos y desde ese mismo estado ser un faro de luz para nosotros y para los seres con los que nos rodeamos me despido con una oración muy especial que hago todos los días y que los invito a realizarla para que iniciemos todos los días de este mes y de acá en adelante con la conciencia y la certeza de que cada vez podemos ser mejores Señor Dios Padre Creador en el silencio de este día vengo a pedirte la paz la sabiduría y la fortaleza quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor para ser paciente comprensiva dulce y buena ver a tus hijos que son mis hermanos más allá de las apariencias como tú mismo los ves cierra mis oídos a toda calumnia guarda mi lengua de toda maledicencia que sólo los pensamientos que bendicen moren en mi espíritu que sea tan benevolente y tan alegre que todos aquellos que se me aproximen sientan la presencia de la hueste de seres de luz y que Dios y todos los ángeles maestros ascendidos y seres de luz y amor nos bendigan en este día Amén Un feliz día para todos y todas abrazos llenos de alas de colores nos amo profundamente Chao